En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! En una pequeña aldea vivía una hermosa niña llamada Karen. Era tan pobre que no tenía ni para comprar zapatos, por lo que iba descalza a todas partes. Uno de sus mayores sueños era poder calzar sus fríos y heridos pies. Al morir su madre, una caudalada señora acogió y cuidó a Karen como si fuera hija suya. Su nueva madre le compró hermosos vestidos. Incluso un día le dio dinero para que fuera a la tienda a comprarse unos elegantes y cómodos zapatos. Pero Karen, aprovechando que la anciana no veía bien, se compró unos zapatos rojos de baile a los que ya les había echado el ojo. Eran como los que había soñado siempre, con pulsera, plataforma y de charol rojo brillante. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue ir a su habitación para mirarse al espejo. Eran maravillosos. ¿Le sentaban tan bien? Parecían una parte de su cuerpo. Encajaban perfectamente en sus delicados pies. Muy contenta con sus zapatos nuevos, fue a enseñárselos a la anciana, la cual, algo sorprendida, le dijo. Parece que son muy chillones para una niña de tu edad. Ve a la tienda y cámbialos por otros. A pesar de lo que le había dicho, Karen desobedeció y siguió poniéndose los zapatos rojos. No podía evitarlo. Le gustaba salir a la calle y presumir de ello es muy orgullosa. Los chismorreos de los vecinos llegaron a oídos de la anciana, la cual, al llegar a casa muy disgustada, le dijo a Karen. No quiero que vuelvas a ponerte esos zapatos. Pero Karen se encontraba tan extraordinariamente guapa con sus zapatos rojos que no era capaz de quitárselos ni para dormir. Un día, la anciana y Karen iban paseando por la aldea y se encontraron con un mendigo pidiendo limosna. Karen le dio una moneda y él le dijo. ¡Qué bonitos zapatos! ¡Son perfectos para bailar! Karen comenzó a sentir un cosquillo en los pies y, guiada por un fuerte impulso, empezó a bailar nada más y nada menos que el charlestón. Todos se quedaron alucinados mientras veían cómo Karen se alejaba bailando por las calles y las plazas. Intentó ir al colegio, pero descubrió que no podía parar de bailar. Eso sí, dejó impresionadas a sus amigas con un número de claqué. Al caer la noche, Karen seguía bailando y se alejaba por los caminos y los prados. Cuentan los vecinos que la vieron bailando el tuís sobre los tejados hasta el amanecer. Bailaba y bailaba y no podía parar. Bailaba bajo el sol, bailaba bajo la lluvia y no podía resguardarse. Así pasaban los días. Y por más que intentaba quitarse los zapatos, no podía. Se habían pegado a su cuerpo. Estaba tan cansada. Le dolían tanto los pies. Intentó parar a la ambulancia, pero lo único que consiguió fue bailar con el sonido de la sirena. Ahora lloraba y bailaba al mismo tiempo. Nunca se había sentido tan triste y sola y se acordaba de lo vanidosa que había sido. Desesperada, fue a la casa del verdugo y desde fuera gritó ¡Verdugo, sal! ¡Ayúdame! ¡No puedo parar de bailar! ¡Córtame los pies! Cuando salió el verdugo, Karen se sorprendió al ver que era el mendigo que había encantado sus zapatos. El verdugo levantó su hacha para cortarle los pies, pero al ver a Karen tan arrepentida, decidió deshacer el encantamiento y dijo ¡Qué bonitos zapatos! ¡Son perfectos para bailar! Y los tocó con su mano. En ese momento, los zapatos descansaron y Karen pudo parar de bailar. Karen guardó los zapatos rojos y se compró unas hermosas y cómodas babuchas. Aprendió lo importante que es arrepentirse y a partir de ahora sería más humilde y obediente. Cuentan por ahí que nunca más la vieron bailando, ni siquiera en la verbena del pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!